Señor Salerno. Ayer leía, ahora vamos a comentar el posteo de Valeria Massa, ayer leía que se entregaron los dos jóvenes. En realidad es un poco más que eso, a veces se comunican mal. En realidad la fiscalía y la policía hizo bien su trabajo. Ayer allanaron varios domicilios, los rodearon y no les quedó opción. Tuvieron que entregarse, primero a otro abogado. Claro, en realidad los detuvieron cuando se entregaron, porque los estaban buscando, fueron allanando. No tuvieron opción. No tuvieron opción. Porque si no queda, y yo lo escuchaba a Alejandro Gravier, que la verdad los felicito, como papá los felicito, porque con una interés y un respeto a la hora de hablar, y no fomentando la violencia. Él decía, se entregaron, qué bueno. En realidad, yo te cuento, no se entregaron. O sea, estaban rodeados por la policía y hubo el trabajo. En realidad, y para decir todo, no hizo absolutamente nada, ninguna autoridad de Rosario, hasta que esto no se hizo mediático. Una vez que se hizo mediático, era tan escandaloso, porque en el video vos veías que estaba un auto de seguridad urbana, había dos policías y ninguno intervino. Fue tan escandaloso la falta de profesionalismo y de compromiso de las autoridades en Rosario, de la policía, de la justicia, que una vez que se hizo mediático, cambio de fiscal, y, a ver, estaban las cámaras, se los identificaba perfectamente. Hasta que esto no se hizo mediático, no actuaron. Entonces, eso que actuó bien, permíteme... No, 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 te hablo de la fiscalía. Permítime disentir. Te hablo de la fiscalía. No hicieron nada hasta que no se hizo mediático. Desde el municipio fue un desastre lo que hicieron. Desastre. La agencia de investigación criminal, hay cambio de fiscal, porque el fiscal que se hace cargo de primera estancia, la verdad que fue un desastre. Bueno, por eso te digo, no hicieron nada hasta que esto no se hizo mediático. Como se hizo mediático, hubo cambio de fiscal, hicieron lo que tenían que hacer. Buscaron las cámaras, perfectamente identificados, testigos, allanaron domicilios y cuando los tipos se dieron cuenta, estaban rodeados, se entregaron. Ayer charlábamos fuera de cámara, los habían reconocido. Sí, ayer los tenían identificados, lo iban a buscar a la casa, hubo allanamientos, 26 y 27 años, uno desde Roldán y otro de Funes, de la periferia de Rosario. Ahora, pará, ¿lo escuchaste al abogado de ellos? Lo escuché, lo representa a los dos y tiene una estrategia judicial. Pero da vergüenza escuchar al abogado. Bueno, está bien, pero es la estrategia judicial. Está bárbaro, me da vergüenza. Pero, ¿qué va a decir? No sé, a mí me parece que hay cosas, decir, bueno, por suerte no fue nada grave, hubo una pelea, una discusión. Él va a decir que el hijo de Valeria Más, o sea, Tiziano, los insulta primero y los chicos responden. Exacto, mentira, mentira. Y después, pero después planteando, después planteando que, bueno, que no fue una agresión, que fue una práctica que salió mal. ¿En serio hace falta? Yo entiendo que sea una estrategia judicial, pero tampoco tanto, ¿viste? Bueno, pero hoy está todo así, dijiste lo de Villa hoy. Ayer Villa bailando, diciéndole no a la tribuna, yo no fui. Yo no fui de Villa a la tribuna cuando hay un pedido de detención. Digo, todos se burlan un poco de la justicia, hay que ser un poco más respetuosos. Pero cada uno tiene su estrategia, Antonio, yo estoy con vos. Pero habló Gravier. Sí. La verdad, yo lo felicito como papá. Sí, impecable. La operación salió bien. Es una operación donde te deja muy dolorido. Y ahí lo que hicieron fue que le dieron muchos calmantes y está dormido, y todavía está dormido. Y bueno, pero está bien. Está dolorido, pero está bien. Lo importante es que la operación salió bien. Estos chicos que habían agredido y que seguramente se equivocaron, se entreguen, como se entregaron en Rosario. Y bueno, esperemos que haya sido un error y no una forma de accionar. Ojalá que así sea. Sí, nosotros estuvimos permanentemente al lado de nuestros hijos desde las 5 de la mañana, ese llamado que los padres nunca queremos tener, el de las 5 de la mañana que te llaman y que te dicen, ven, venínos a buscar. Estaban con Benicio en un bar. Ellos, después del episodio que ustedes ven en toda la filmación, ellos salen corriendo, nos conocen Rosario, no sabían a dónde ir, corrieron por dos avenidas y entraron en un bar. Y ahí nos llamaron por teléfono, nos fuimos a buscar y ahí cuando nosotros llegamos... Ah, estoy bien. Cuando nosotros llegamos, Tiziano nos dijo que lo llevemos a un sanatorio porque él creía que tenía la mandíbula rota. Sabés que cuando Valeria Massa hace el primer posteo, ella dice, le pegaron a mis dos hijos, este es el de ayer, dice, gracias por los mensajes, los retos, la buena onda, nos sentimos muy acompañados. Tizzi está recuperando bien, saluden de la operación, está todo bien. Pero, claro, cuando Valeria Massa pone, le pegaron a mis dos hijos, todos hicimos foco en el video de decir, ¿cómo le pegaron a los dos hijos? No, pero le pegan a Tiziano y van a buscar al menor, a Benicio, que de hecho Tiziano va y lo saca a Benicio y se lo lleva. Claro, si vos ves la imagen, que después entendimos todo, cuando ves el video ves que le pegan a los dos, le pegan primero a Tiziano, dan la vuelta, porque Benicio le dicen, imagino, ¿qué haces? ¿Por qué le pegás? Y le pegan a él también, le pegan a los dos, nada más que a uno, le pegan a traición y le rompen la mandíbula. ¿Vos sabés qué pensaba? Trataba de acordarme de algún hecho similar y rápidamente me iba a Adolfo López, el playero, que recibe una piña a traición y en este caso este chico no se cae y golpea la cabeza. El encargado del garaje. Pero hubiera pasado cualquier cosa. Por eso te estoy diciendo. Vos fijate que tuvo suerte, porque es grandote, físicamente está bien parado, que no cayó al suelo, pero tenés que no caerte al suelo para que te peguen en la mandíbula. Pero aparte, es pena de traición. O sea, vos no estás ni preparado, no estás parado, no estás... No, por eso podría haber pasado cualquier cosa. Por eso escuchás al abogado que te diga, bueno, pero no fue nada grave. Y la verdad es, hermano... Esta es la carátula. No son problemas, eh. Como no hay antecedentes, seguramente sea la mínima. Lesiones, dolosas, graves, es la carátula. Y el viernes está la audiencia imputativa en la Ciudad Ruta. Porque tiene que ir a juicio abreviado. Y claro, obviamente, van a ser la mínima pena y será escarcelable. Y claro, sí, 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 sí. ¡Gracias!